Uno de los eventos más trágicos y sorprendentes de ver dentro de los cómics sucede dentro de las historias de Old Man Logan, en donde podríamos ver como Wolverine llevaría a cabo diversas masacres. Al personaje de Wolverine no le importa matar a los enemigos, pero que tiene que suceder para que termine con todos sus compañeros, los X-Men. Pues eso lo veremos el día de hoy. En los cómics de Marvel, el personaje de Wolverine ha hecho algunas cosas durante su vida que seguramente le gustaría que nunca hubieran pasado. Logan ha visto a los X-Men al borde de la extinción, ha luchado contra distintos dioses y ha perdido a muchos compañeros a lo largo de los años. Pero muy posiblemente el evento más trágico en la vida del mutante sea el día que fue engañado para terminar con la vida de todos sus amigos. Sin duda, uno de los mejores cómics de Marvel es el que cuenta la historia del viejo Logan, el cual está ambientado en la Tierra 807-128. En esta tierra la humanidad vive en un mundo donde los supervillanos eliminaron a todos los héroes y ahora dominan todo y a todos. Aquí podríamos ver que Wolverine ya no utiliza sus garras después de un accidente que lo dejó dañado emocionalmente, y ahora solo quiere vivir en paz y olvidar lo que vivió hace algunos años. Pero ¿cómo sucedió la tragedia que marcaría la vida del mutante por mucho tiempo? Durante la historia, Logan nos cuenta que un día se encontraba en la mansión del Profesor X. Ese mismo día, el lugar sería atacado por un grupo de supervillanos. Los X-Men terminarían completamente rodeados a medida que llegaban más enemigos. Por su parte, Wolverine comenzaría a derribar a cada uno de los villanos, apuñalándolos en el corazón, cortándoles incluso la cabeza y rompiéndolos en pedazos. Pero cuando todo parece haber terminado, Bullseye le diría a Logan con una voz muy débil, se supone que eres nuestro amigo. En ese momento, Wolverine se daría cuenta que no había terminado con los villanos, sino que había exterminado a cada uno de sus compañeros. Lamentablemente, Wolverine es un personaje que tiene un historial de matar a las personas que más le importan, de la manera más violenta posible. Y estas muertes serían unas más en el historial del mutante. Volviendo a la historia, Logan le dice a Clint Barton que Mysterio usó ilusiones y trucos para engañarlo, haciendo que él viera a los X-Men como si fueran los villanos. Mysterio logró confundir sus desarrollados sentidos, haciéndoles sentir y oler diferentes, por lo cual Logan no pudo notar que había algo extraño. Sin duda alguna, fue uno de los trucos más impresionantes de este villano de Spider-Man, ya que logró engañar a Wolverine sin ningún problema. Debido a lo sucedido, Logan dejaría a un lado su personalidad de Wolverine, y ahora el personaje solo quería pagar por todo lo que había cometido. Sin embargo, morir en ese momento para el mutante era difícil, por lo cual tuvo que cargar con sus acciones por muchos años.